Temor. Muchos de los mensajes atribuidos a María en sus apariciones tienen un sabor netamente apocalíptico. Se refiere a los tiempos finales y al juicio final, con vivas visiones del infierno y el purgatorio. Hablan de los tormentos del demonio y de sucesos catastróficos que caerán sobre la tierra. Contienen mensajes secretos que sólo los videntes pueden conocer. No es sorprendente que además de inspirar devoción, las apariciones a María, a menudo produzcan una sensación de temor. Si eres el tipo de persona que se ve inspirado por los mensajes de María, entonces lee y reflexiona sobre ellos. Si en cambio eres de quienes se ven dominados por el terror cuando lee sobre inminentes castigos, no pierdas tu tiempo pensando en ellos. Léelos, sí, tienes que hacerlo, pero luego déjalos a un lado y sigue con tu vida. María quiere que reformemos nuestras vidas y nos volvamos nuestros corazones hacia su Hijo. No quiere que nos quedamos sentados muertos de miedo en los eventos futuros. Sus mensajes están destinados a animarnos a la virtud. Si tienes el efecto puesto sobre alguien, quizás es que no estás destinado a esa persona. Cuando leo algo de los videntes, afirmo que María dijo, ¿Cómo me siento? ¿Me animo o me muero de miedo? Permito a Dios que me hable de los modos en que Él sabe mejor. Para mí, amén. Gracias. 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 Gracias.